Este es el maestro de la sesión, presidente del club, invitados amigos, ¿cómo están? Amigos Toastmasters, la mala memoria, ¿a cuántos de nosotros no nos ha costado nunca? Ya sea en lo personal, cuando se nos olvida una fecha importante, o cuando olvidamos un nombre, o cuando saludamos a esa persona que nos conoce perfectamente, pero nosotros no tenemos ni idea de quién es, o en lo laboral incluso, cuando por ejemplo, como yo, que trabajo en una industria de servicio, lo más básico es conocer el nombre de cada uno de los clientes. Hace un par de semanas, iba caminando por la calle en Ecopé, justo con uno de mis clientes, yo le he acompañado y quería presentarlos, olvidé por completo su nombre, fue algo extremadamente, responsoso, pero no es la primera vez que mi característica mala memoria me hace una mala pasada. Digamos que este tipo de experiencias desagradables me enseñaron a entender que me ayudó a tener una buena memoria es aprender a recordar de maneras más memorables. Como ser muy olvidadizo, comenzó, digamos, a preocuparme. Comencé a investigar y me topé con este libro, un libro bastante interesante, llamado Moonwalking with Einstein, o Haciendo Moonwalk con Einstein. En el libro el autor, un hombre llamado Josh Fowler, un hombre común y corriente sin ningún superpoder mental, nos enseña cómo logró hacer campeón mundial de la memoria a través de una serie de técnicas poco convencionales y bastante interesantes, algunas con más de 2.500 años de edad. La base de todo esto la inventó un poeta griego, llamado Simenides de Zeus. Simenides sobrevivió a un derrumbe, cuenta de leyenda, por aquella antigua Grecia, en un edificio donde se estaba realizando un marquete. Él fue el único sobreviviente, no hubo más sobrevivientes. Y la escena era un desastre, sandalias, anillos, ropa de los muertos por todos lados. Cuando los familiares llegaron con Simenides para pedirle que le reconstruyera la escena, él cerró sus ojos y se imaginó una vez más el edificio. Se dio cuenta que se acordaba perfectamente de dónde estaba sentado cada uno de los integrantes al banquete. Entonces esto le ayudó a llevar a los familiares al último lugar donde que el muerto se había sentado por última vez. Sin darse cuenta y con esta pequeña observación, Simenides inventó la primera técnica de memorización de la historia. Esto le ayudó, digamos, a darse cuenta de que si podía recordar todas estas ubicaciones, las podía relacionar después con otro tipo de cosas, como las fechas de sus cumpleaños, las fechas de nacimiento, o cualquier otro tipo de cosa que quisiera recordar asociando esto a esa memoria espacial que todos poseemos. Esta técnica se llama palacio de la memoria. Para que todo el mundo la podamos utilizar, lo único que tenemos que hacer es conectar o convertir cosas triviales como números, digamos, una baraja o incluso una lista de supermercado en cosas mucho más memorables, en imágenes mentales y llenarlas en un espacio imaginario de acuerdo al orden en el que queramos recordar las cosas. Todo lo que recordamos siempre es lo más memorable. Cosas diferentes, cosas extrañas. Entonces, cada una de las imágenes que nosotros mentalicemos tiene que ser algo poco común. Y los espacios necesitan ser cosas conocidas, o lugares como nuestra casa, otros lugares que visualicemos perfectamente, y de esta manera vamos a recordar todo su espacio. Para recordar cosas un poco más complicadas, digamos, como números, se utiliza un sistema ambiental del siglo XVII llamando el sistema mayoca. Esto no es más que convertir dígitos en letras o sonidos fonéticos que a su vez se van a convertir en palabras, que a su vez se van a convertir en estas imágenes para poder poblar nuestros paraguas de memoria. Por ejemplo, de acuerdo a esta tabla, si yo tomo el número 32, voy a tener las letras M y M. Si yo tomo el número 33, M y M. Y tomo el número 34, M y R. Aquí es donde entra la imaginación de cada uno, ya que esto va a ser totalmente diferente para cada uno de nosotros. Si yo quiero imaginar, por ejemplo, el número 32, con algún tipo de imagen mental extraña, imaginaría un mono. El número 33, a mi mamá. Y el número 34, la imagen del mar. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, recordar el número 3219, solo tendría que pensar en un mono haciendo deporte. El autor justamente le pone así a su libro, ya que el último dígito, la última imagen que él utilizó para ganar precisamente ese concurso mundial de memoria fue a Einstein haciendo el moonwalk, el baile característico de Michael Jackson. Entonces, como les decía, las imágenes, entre más bizarras o extrañas, las vamos a recordar mejor. Incluso yo lo utilicé en mi discurso anterior, no sé si lo recuerdan, en el 80-20. No voy a decir nombres, pero imaginé a varios de ustedes, en escenas poco comunes, de acuerdo a las palabras claves en el orden del discurso. Que lo diga. No lo diga, que diga. No lo diga. Como ven, esto puede ser un tanto complicado. Y lo irónico del asunto es que para recordar con este sistema necesitamos recordar muchas más cosas. Pero una vez que domines tu código no vas a olvidar nunca nada. A veces parece que el tiempo vuelve. Cada vez que envejecemos, el tiempo va corriendo más rápido. Esto es debido a que nosotros estructuramos el tiempo en base en nuestras memorias. Recordamos eventos pasados en otros eventos. Entonces, lo malo de esto es que cuando envejecemos nuestras experiencias, por lo general van siendo menos únicas. Entonces, la importancia de esto, para que cada año no vuelva a ser igual que el anterior, que el anterior, que el anterior, es llenar nuestra vida de experiencias únicas, que sean memorables. De esta manera vamos a tener todo este material para jamás olvidar nada y recordar todo a través del tiempo. Gracias.